El cuerpo de un hombre de 33 años fue hallado degollado en la invasión Tierra Prometida a la mañana de este lunes. El hoy fallecido, que fue identificado como Luis Fernando Granado Espinosa, registra cuatro anotaciones en el sistema penal oral acusatorio ESPOA por los presuntos delitos de fuga de presos, daño en bien ajeno, violencia contra el servidor público y estupefacientes. Un nuevo homicidio se registró en el municipio de Valledupar, convirtiéndose en el asesinato número 123 en lo que va corrido de este año. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía Nacional, la víctima respondía al nombre de Luis Fernando Granado Espinosa, de 33 años, quien antes de perder la vida alcanza a pedir auxilio y alertó a varios transeúntes de este hecho violento. La víctima residía en la urbanización Hernando Marín, al sur de la capital del Cesar, y según se conoció, presenta anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público, fuga de presos, estupefacientes y daño en bien ajeno. Los móviles del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades. La inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo trasladaron a la morgue donde efectuaron las labores forenses. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.